¡Pero qué pasa peña! Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Empidium Galactic Survival capítulo 21. Vamos a llegar hoy a la unidad central, vamos a acabar por fin el capítulo 4 de la historia, hay que sobrepasar ese teletransportador que tenemos delante nuestro, a ver qué nos depara, ya sabéis que estamos totalmente en la mierda, nos queda un único kit de medicina, algo de comida, balas tenemos suficiente, pero bueno, estamos un poquito jodidos, jodidos. Pero vamos allá, vamos a intentarlo, vamos a acabar y cerrar por fin este capítulo. Bueno, este teletransportador nos ha llevado dónde exactamente en el mapa, vale, vale, ¿viste dónde tenemos la nave? Está bastante lejos la nave, yo creo que sería bueno traerla para acá, dice, parece que esta estación ya ha recibido una paliza, vamos a localizar el interruptor de acceso principal, tiremos de él y cerremos este capítulo de una vez por todas, chicos. Pues eso es lo que nos mandan, tirar de ese interruptor y acabar con esto de una vez. Bueno, eso no sé por qué, pero me huele mal, eso de tirar de la palanca del interruptor hacia abajo, no sé qué va a pasar, pero no me huele demasiado bien. Vale, nos dice que podemos entrar por aquí, por esta parte de aquí, que no sé por qué, pero me imagino que va a haber aquí muchísima gente, además desde fuera ya se ve que hay muchos robots y mucho movimiento. No sé si desde aquí fuera podremos partir algún cristal y matar a algunos, que yo creo que va a ser una buena opción. Aunque vamos a coger el lanzamisiles, vamos a intentar partir cristales, a ver si nos permite, aunque no sé, a lo mejor este núcleo es de admin y no nos deja reventar estructura, que también es otra posibilidad. Que no sé, pero diría que sí, a ver si este cristal lo podemos partir, un poco roto, digamos. Vale, pues si este cristal lo hemos partido, o sea que podríamos entrar por ahí, digamos, pero vamos a aprovechar y vamos a reventar todas las unidades que podamos, más desde fuera, porque me parece que este sitio va a ser bastante jodido. Bastante jodido. Y todo lo que se pueda limpiar, a ver si me va a caer, todo lo que se pueda limpiar desde fuera yo creo que va a ser interesante. Uh, ahí tenemos almacén de cositas interesantes. Bueno, vamos a ir entrando poco a poco y vamos a ver, porque la verdad es que estamos muy mal. Mira, ahí tenemos enemigos. Vale, le hemos dado bien. Bueno, 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 cuidado, cuidado con los robots, chicos. Los robots que me traen por la calle de la amargura. Hacerle aquí un poco de fire. Perfecto. Mira, ahí también tenemos... Uh, se ha acercado un montón de enemigos. Izquierda, derecha. Vamos a meterle justamente... Ahora. Ahora, perfecto, los retiramos un poco. Porque vienen muchísimos. Vale. Hemos abatido a los dos, eh. De un solo tiro, hemos abatido a los dos, siguen saliendo robots por ahí. Vale, hemos roto también un teleport. Este que viene por ahí, pilladísimo en la pared. Vamos a intentar levantarlo. Ok, perfecto. Sé que esto es un poco a lo cagón, pero no me queda otra. Porque estoy bastante jodido, como ya sabéis. Vamos a ir pillando cosas que nos dañan esta gente de aquí. He escuchado algo por ahí. ¿Qué pasa si no mueres? Qué va, tío. Uf, estamos mal de vida, eh. No meternos comida, que por lo menos nos sube también algo de comida. O sea, de comida, que nos sube un poco de vida. Porque estamos muy, muy, muy mal, eh. Vamos a intentar limpiar los respawns que veamos por aquí. Antes de que aparezcan más enemigos, Syrac. Mira, otro respawn aquí. Vale, perfecto. Vamos a empezar primero con el tema de la limpieza. De enemigos, porque es lo que más me preocupa ahora mismo. Los respawns. Hostia, 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 hostia. Mira, míralo, me dio. Un poco de pre-file otra vez. Perfecto. Recargamos nuestro misil guiado. Y vamos a buscar más respawns rápidamente por aquí. Esperemos que no llegan más torretas por aquí. Que nos jodan bastante. Porque las torretas nos joden muchísimo. Pero muchísimo. Mira, aquí tenemos otro respawn. Fuera, también eliminado. Vale, parece que por aquí, en esta parte, no tenemos más respawns de momento. Por lo que estamos viendo. Uh, también tenemos enemigos por ahí abajo. Aquí ya lo hemos looteado. Vamos a intentar poner... Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a intentar poner aquí un C4. A ver si podemos abrir esta plataforma. Y podemos que no sé yo. Parece que las estructuras no se parten. Vamos a ponerle más por si acaso. Vamos a intentar abrir aquí un huequecito para poder dispararle desde arriba. Y tener un poco de... De ventaja en el terreno. Pero parece que no. No vamos a poder tener esa ventaja que yo quería. Perfecto. Limpiando poco a poco. No me queda... Me queda otro. Pues... Mira, mira. Aquí tenemos otro. Haciendo aquí un poco de... De pre-fight. Asomamos. Vale. Nada más por aquí de momento. Que yo pueda alcanzar la vista. Vamos a comer algo más. Vamos a comer algo más. Porque estamos jodidísimos. Estamos jodidísimos. A ver, vamos a meternos esto por aquí. Bueno, también la pizza. Bueno, la pizza tampoco está mal. Nos ha dado algo de más vida. Y vamos ahí también directamente a la planta de arriba. ¿No? Antes de abajo. No sé. Y ahí tenemos... Una torreta. Ahí tenemos otra torreta. Vale. Lo que pasa es que no sé. Porque si me asomo por aquí. Me va a dar esta. Y además aquí... Vale. Puedo dar. No parece que le estaba dando. Perfecto. Sí, sí. Le estaba dando. Y esta me le damos desde aquí, ¿no? La limpia. Sí, sí, sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Perfecto. Ahora mismo podemos asomar un poco más. Y mirar un poco mejor. No tenemos más zona de arriba, ¿no? Parece, ¿no? Vamos a asomarnos directamente por aquí. Vamos a correr un poquillo por aquí porque no nos ve a nadie. Un poco de escaque. Eh... Se ha quedado. Vale. Otra torreta menos. Perfecto. Estamos bastante limpiando bastante bien esto. Me está molando la segunda parte como lo estamos haciendo, chicos. No sé qué hay por aquí. Hostia, hay cosillas también interesantes. Antes de Dainter y Torrector creo que voy a coger las cosas porque no sé si van a venir más tropas enemigas o qué va a pasar aquí. Y, hombre, no me gustaría perder el luz todo lo que hay por aquí. Que me huele a mí que van a haber cosas buenecillas, ¿no? O tiene pinta, no sé. Vale, por aquí parece que no hay más nada. Alguna torreta por aquí. Sí, sí, tenemos otra torreta aquí. Perfecto. Limpita también esta torreta. Y parece que no tenemos ningún respawn por aquí, ¿no? Por el suelo. Ni nada. Nada que nos pueda por aquí sobresaltar, ¿no? ¿Esto qué coño es? Tienen movidas con símbolos raros, símbolos de reacción. Hostia, aquí tenemos balas. Vale. Vale, pues voy a limpiar esto. Vamos a pillar todo lo que podemos de aquí. Lo malo es lo dicho, que no tengo aquí escopeta nivel 2. Esto se lo voy a pillar, que es lo más importante. Voy a pillar lo más importante que yo vea realmente por el tema del peso, chicos. Ya sabéis que yo juego con el peso. Y eso, pues, me jode mucho a la hora de coger cosas importantes. Así que... Uh, pero ¿qué tenemos aquí? Ametralladora láser épica, chaval. Se te va la peluca. Esto me lo llevo del tirón. Pedazo de arma que acabamos de pillar, chavales. Pedazo de arma, chicos. Inesperado. Eso sí que no me lo esperaba yo. Pillármelo aquí. Pues ya tenemos un pepino de arma. No mete muy fuerte, ¿no? Pero, oye, 80 de daño. Una cadencia. Se te va la peluca a 600 revoluciones por minuto. Una brutalidad, chicos. Una brutalidad. Un alcance también. Una locura. 198 metros de alcance. Es una locura. Es célula de rifle láser. Es la munición que utiliza. Bueno, bueno, bueno. Célula... Uh, qué es esta, qué es esta. Vamos a probarla, chavales. Vamos a probar esta locura de arma. Vamos a cambiarla por la pipa. A ver cómo va esto, tú. Uh, qué brutalidad, qué brutalidad. Uh, cómo dispara esto. Qué alegría. Esto es la metreadora de Terminator, loco. Se te va la peluca. Esta arma, oh yeah. Sí que me mola. Sí que me mola. Uh, aquí tenemos también más cositas interesantes. El cobalto es lo más importante de aquí. De momento no voy a coger más nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Rifle de asalto. Esto no lo quiero. Pistola. Bueno, esto me da igual. Língote de silicio. Língote de silicio también. A ver si hubiese otro contenedor importante por aquí para pillar. Que no creo. Parece que no. Y por aquí no hay más contenedores ya. Hemos pillado todos los contenedores importantes. Y sobre todo hemos encontrado este ametreadora láser épica. Que se me va la peluca, chaval. Esto es... Bueno, bueno. Buenísimo lo que acabo de pillar. Cobre. Uf, es que estamos casi al máximo ya. Aunque también podríamos hacer una cosa. Directamente estos materiales los podríamos meter en la nave nuestra. Vamos a la fábrica y podríamos meterle estos lingotes, ¿no? Si hacen falta, ¿no? A ver, eh... Lingote de cobalto que tenemos aquí. Lo podemos poner ya y vamos restando un poco a lo que nos falta. El lingote de cobre también, que nos faltan también. Como mira, así nos quitamos peso y también lo metemos en la nave, que al final es lo mismo. Y lingote, esto es silicio. Vale, todavía nos hace falta silicio. No vamos a pasar, pero me da igual. Pero por lo menos eso siempre lo tenemos para otra nave que queramos hacer. O sea que eso nunca se pierde al fin y al cabo. Perfecto, voy a pillarme esto. Ya de paso, estas cosas, pues no. La verdad es que no me dicen. Tampoco me interesan demasiado. Sé que hay que tener en este juego síndrome de diógenes. Pero hay cosillas que tampoco las veo tan interesantes. Y no las vamos a pillar. Vamos a venirnos por aquí. Teníamos el de esto, que eran balas, que no queremos. Y aquí había algo más. Una escopeta nivel 2. Bueno, vamos a pillar esto, sí. Esto sí lo veo más interesante. Y por aquí no había nada más así. No, no, no. Por aquí no había nada más. O sea que ya estamos en la parte más alta. Hemos hecho las dos primeras partes. La más alta y la segunda también la tenemos hecha, hemos dicho. Tenemos hecho esta, la parte de arriba del todo. Y tendremos que bajarla de abajo. Pero esperar un segundo. Porque vamos a estudiar un poco la parte de abajo. Porque esto sí que me preocupa ahora mismo. Vamos a meternos también un poquito más de comida. Que así nos subimos un poco también la vida, como ya sabemos. Voy a coger nuestra ametralladora láser épica, nueva. Y vamos a intentar entrar de algún modo. Vale, 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 vale. Pues mira, hemos entrado sin prácticamente ningún problema. Vamos a ver qué más enemigos tenemos por aquí. Y qué respawn también tenemos más por aquí rápidamente para acabar. Aquí tenemos un respawn para acabar con todo esto rápidamente. Que no quiero que me arraparezcan más. Cómo suena esto. Madre mía. Qué revolución tiene esto. Cojonuda. Una arma cojonuda que acabamos de encontrar. Me mola esta arma bastante. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, vamos a pillar esto. Aquí, bueno, medicina también, vale. Hostia, ¿de dónde? Ah, vale, yo te veo. Vale, ok. Es recargado, no debería. Eso tiene muchas balas, pero bueno. Vamos a pillar también esto por aquí. Ahí tiene que haber algún respawn. Algún tipo de respawn o no. No, no, no. Parecía, me parecía. No sé, no sé. Me había parecido a mí que había ahí respawn o algo. Aquí cajas. Pillamos esto. Nanotubos por aquí también. Bien. Electrónica. Y vale, con benzador también lo pillamos. Y parece que de momento aquí no hay más nada. Pero creo que hay otra planta de abajo, creo. Creo que se puede seguir bajando más. Aunque vamos a mirar todo. Vamos a coger todo lo que podamos antes de irnos de aquí, de esta planta. Perfecto. Otro respawn. Acabamos con los respawn, que no queremos ni uno. Por aquí. Y nada más tampoco. Ok. Vale, aquí hemos limpiado todos los respawn ya por aquí. Y por aquí tampoco hay cajas que pillar. Vale. Vamos a limpiar. Vamos a lootear esto. Y ese también lo looteamos. Y creo que hay otra planta de abajo, ¿no? Ah, no, no, no. Hemos llegado al máximo ya. Estamos al máximo. O sea, que todo esto ya ha acabadísimo. Vale, pues lo que nos queda es encontrar esa palanca. Que, a ver, ¿dónde está? Eso está por aquí. Vale, es ese teletransportador en el que hemos venido nosotros. Ok, la planta del medio, que es la principal, digamos. Y la planta de arriba. Vale, 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 vale. Pues esto... Oh, 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 está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí la palanca, chicos. O sea, que si le damos a la palanca, no sé qué va a pasar. Me voy a meter, antes de nada, un poco de oxígeno aquí a tope. Vamos a coger aquí todo el oxígeno. Vamos a metérnoslo aquí en el 8. Que no me sube demasiado, pero bueno, por si acaso. No tenemos ya ni medicinas, ni nada. Estamos muy jodidos, muy jodidos. Vale, hemos dicho que lo hemos mirado todo por arriba, por todos lados. Vale, vamos a darle al interruptor y a ver qué pasa aquí. Comandante, estoy sirviendo señales de respuesta. Vale. ¿Qué dices? Solo una frase. Está aquí, Alex. ¿Qué dice? Oh, Dios mío. Eso es... Comandante, alguien ha iniciado una autodestrucción. Vuelve al transportador rápido. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí cagando leches. Vámonos de aquí cagando leche, chaval. Autodestrucción, dice, no me jodas. Vámonos, vámonos. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? Mira, chaval. Ah, bueno, no, tampoco se le transportó de vuelta a la estación del radar. Bueno, tampoco ha reventado tanto. Ha reventado, pero tampoco es para que... Bueno, bueno. El susto que me han dado, chaval. Yo pensaba que iba a reventar todo de una manera brutal. Pero tampoco ha sido para tanto, ¿no? Madre mía, vámonos de aquí ya. Ya estamos aquí. Al menos el granja y la mayoría de la flota sobrevivieron a esta emboscada. Probablemente estén asados porque los shiras no saben dónde fueron. Vale. ¿Qué más nos comentan? Con un poco de suerte, nuestras acciones no les han revelado accidentalmente esa ubicación tampoco. Perfecto. Un buen final, aunque un callejón sin salida, comandante. Bueno, estamos otra vez las mismas, gente. Por ahora, Ida. Por ahora. Sí, señor. Por ahora. Tengo un buen presentimiento con esto. Vamos a meternos aquí medicina antes de nada. Perfecto. Vamos a curar un poquillo. Y ahora salgamos cagando leches de aquí. Vale, vale. O sea que ya empezamos con el capítulo 5. Dice, capítulo 5. Revelaciones antiguas. Dos pasos adelante. Uno, un paso atrás. Por lo menos hemos hecho contacto con tus camaradas del CUH. Aunque el mensaje fue un poco corto y confuso. No tendrás mucho tiempo para preocuparte por eso. Eventos de seria gravedad parecen haberse puesto en marcha. Vale. Una antigua amenaza, hibernando durante siglos, ha empezado a levantar su fea cabeza de nuevo. Y está pidiendo tu atención. Deberías responder a la llamada. Vamos a responder a la llamada. Nos está llamando alguien por lo visto. Aquí nos cuentan ahora. Comandante, estamos recibiendo un mensaje de nuestros amigos los Talon. Hostia, los Talon nos quieren contar algo. Aquí nos cuentan. Estimado amigo, estamos felices de verte vivo, pero hemos recibido más información alarmante sobre el Legacy. Nuestros aliados Polaris nos dijeron que habían perdido una de sus naves capitales. El Ilma Marinen. Hostia, vaya el nombre. El buque estuvo explorando sistemas distintos durante los últimos años. Su objetivo era encontrar nuevos mundos y nuevos recursos. Vale. La compañía perdió contacto con el barco hace aproximadamente medio año. Nos acaban de decir que tienen una nueva pista de rastreo. Pero debido a que las patrullas Ciras se han vuelto mucho más frecuentes en los meses posteriores a la llegada de su gente. No pueden investigar oficialmente. Vale, vale, vale. Ahora te preguntan si puedes echar una mano. O sea, quieren que vaya yo, por lo que veo. Dalles, por favor. Genial. Nos habla Talonchef, que es el jefe de los Talon, que estuvimos en el poblado. No sé si se acuerdan al principio de los primeros capítulos. Dice, genial. Sabíamos que la galaxia siempre puede contar contigo. Sí, señor. El cuartel general de Polaris nos ha enviado las coordenadas de una pequeña embarcación con la que tuvieron contacto. Se dice que la tripulación del Irmarinen tuvo contacto con una estación de control, desde donde le envió un mensaje al piloto de esta embarcación. Pero la transmisión se perdió repentinamente y el piloto no pudo llegar al cuartel general. Algo pasaría. Debe proceder con mucha precaución. Por supuesto. Vale. Minenfield es la misión nueva que nos han mandado, ¿no? Míralo, sí, Minenfield. Perfecto. Bueno, habrá que ir a una ubicación en nuestro sistema para ir en esta misión nueva del capítulo 5 que tenemos. Y bueno, yo creo que por hoy ya va a estar bien. Sé que ha sido un capítulo muy corto este. Pero bueno, tengo que reponerme fuerzas. Tengo que recolectar y recoger todos los recursos que hay en esta base Sirac. Volver a la base, reponerme y ya continuaremos con nuestra historia intergaláctica. Espero que os haya gustado, gente, este capítulo. Ya sabemos algo más de nuestra gente. Hay gente que por lo visto ha sobrevivido. Y tenemos que seguir buscando pistas de dónde están toda la tripulación del Titán. Los que queden vivos. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis, manita arriba. Suscribiros si os apetece. Compartir. Dejadme unos comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.